Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para este jueves y después de una semana en donde el invierno se hizo sentir bastante con temperaturas muy bajas en la mayor parte del país, te cuento que la buena noticia para aquellos que no les gusta tanto el frío es que el viento va a estar soplando desde el sector norte y las temperaturas aumentan. También aporta aire húmedo y en la provincia de Buenos Aires el cielo estará parcialmente nublado. Ambiente frío todavía en las primeras y últimas horas del día con riesgo de heladas mínimas entre 1 y 5 grados y por la tarde el viento va a estar soplando desde el sector norte y las máximas alcanzarían a los 17 grados. Para más información te invito a que ingreses a infoclima.com y nos sigas en nuestras redes sociales. Muchas gracias, hasta la próxima. ¡Gracias!